Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a otro episodio de CinePF vs. Mac, el podcast en donde se habla sin libretos, sin tapujos y sin escrúpulos de las películas y series que he visto. Hoy vamos a estar dedicándole este episodio a dos películas del legendario Akira Kurosawa. Me refiero a Dojimbo y Sanyuro. Y yo creo que esta es la primera vez que hablo formalmente de una película de Akira Kurosawa. O así, he mencionado en otros episodios que vi Ikiru por primera vez este año. Ya yo había visto Seven Samurai, Shachomon, Straight Ducks, Drunken Angel, Tronos Blood y High and Low. Pero nunca he reseñado algo de él y estoy loco por hacerlo ya que estos podcasts no son reseñas como tal. Esto soy yo, sin libreto, hablando de la película o la serie y de lo que siento. Y estoy loco por eventualmente empezar a hablar de Akira Kurosawa de una manera más formal que en el podcast. Pero según mi listado de Letterboxd, he visto nueve de las 31 películas que Kurosawa Akira-san hizo en su lustrosa carrera. Y creo que es una buena forma de empezar hablando de Dojimbo y Sanyuro. Pero ya que las vi recientemente, ambas películas se encuentran disponibles en el Criterion Channel. Y yo tengo las copias físicas de las películas, pero ustedes saben como yo soy. Las vi en el Criterion Channel porque no quiero abrir mis copias del Criterion Collection. Pues para el que no sepa, estas películas son películas de Samurai. Las mismas están protagonizadas por Toshiro Mifune. Que es este legendario actor japonés, aún no hoy en día considerado el más famoso actor japonés. Es básicamente el Marlon Brandon japonés. Al punto de que la serie de Onibucha utilizó la imagen de Toshiro Mifune. Y los manerismos específicamente de Yojimbo y Sanyuro. Para el legendario samurái Musashi Miyamoto. A quien Mifune interpretó en la trilogía del Samurai. Pero volviendo a Yojimbo y a Sanyuro. La ejecución de estas películas. Y como estas películas influenciaron el cine. Es extremadamente curioso y extremadamente interesante. Esta primera película trata sobre este samurái que está caminando sin rumbo. Un Ruronin. Un vagabundo porque no tiene a un dueño. Y por cosas del destino. Está en una Y. Está en un camino con dos rutas. Tira un palo al aire. Y el palo cae hacia una dirección. Y sigue esa dirección. En donde el destino lo pone. En este pueblito abandonado. Donde lo primero que vemos es a un perro caminando con la mano de alguien. La mano cortada de alguien. Lo cual en Furiosa Amazaga. Hacen como un homenaje a esto en una escena. Y pues lo que pasa en este pueblito es que hay una guerra de poder entre dos gangas de Yakuza. Las cuales se estaban enfrentando. Cuando la vi pensaba que una era del gobierno y otra era un casino. Pero aparentemente son dos clanes de Yakuza. Esta historia trata sobre corrupción. Y este personaje sin nombre. Este Samurai sin nombre. Cuando le preguntan su nombre. Dice Sanjuro. Porque Sanjuro por lo que entiendo es como que es un campo de... Déjame buscar lo que significa Sanjuro. Sanjuro significa 30 años. 30 years old. Ese es el nombre de la segunda película. Pero en cuanto a Yojimbo. Yojimbo lo que significa es guardaespaldas. ¿Por qué? Porque él ve este conflicto. Él entra a un inn. A un hotel. En donde tiene hospedaje y comida. Y pues el señor que lo tiende le dice básicamente. Se convirtió en un pueblo muerto. Porque la gente está metida en el casino. O los del gobierno están por el otro lado. Y él básicamente pone a esta gente más en contra de lo que estaba. Para que se enfrenten. Y después se sale del medio para que se maten. Pero ¿qué pasa? Pasa algo que no se matan. Y la película es ver a este personaje. A este Fisher of Water. Este samurai que entra a este conflicto que ya está... Que es verdad. Que ya existía. Y cómo él lo va influenciando. Y cómo él va skimming. Cómo él va tramando cosas para... Para básicamente al final del día que se matan entre ellos. O ¿verdad? Y él no tener que hacerlo. Y la película es bien divertida. Porque como Tochiro Mifune interpreta a este personaje. Es bien endearing. Es bien cautivante. Y esto también lo vemos en Sanyuro. Claramente esta película de 1961. Para mí es la película superior entre las dos. Así que en el versus. Pues ya Jojin Bo ganó un clásico. Divertida. Varas. Entretenida. Y también con algo que decir. Obviamente como les mencioné. Habla sobre la corrupción del hombre. Por el poder. Por el dinero. Pero sobre todo también habla del honor. El verdadero honor de este personaje. Que tú lo ves. Un personaje dubious. Un personaje que se mantiene en áreas grises. Y esos son mis personajes favoritos. Y es por su actitud. Él es bien. Él siempre está bien chilling. La película pues logra cautivarte en esta aventura. Que le está pasando. Que él mismo es el que la impulsa. Porque en cualquier momento se pudo ir del pueblo. Pero no. Él se queda. Y lo curioso de esta película. Es que cierto director italiano. Conocido como Sergio Leone. En 1964. Hizo ilegalmente. Un remake. Que se convirtió en el primer Spaghetti Western. Considerado el primer Spaghetti Western. Con Clint Eastwood. Llamado a Facebook o Dollar. Que terminaría convirtiéndose en una trilogía. De Dollar Trilogy. La cual termina con The Good and the Ugly. Que es uno de los clásicos del Spaghetti Western. Uno de los clásicos del cine. Y esa película existe gracias a que Yojimbo existe. Y ambas películas tienen la misma trama. Lo único que una es con Samurai. Y otra es en el viejo oeste. So Yojimbo es una película que está en la madre. Las tomas están espectaculares. La tensión en ese último actor. ¿Podría decir que sobrestiende un poquito su bienvenida? Sí. Porque hay un momento en donde casturan al personaje. Y lo empiezan a torturar. Y pues la película. Pues sube los stakes. Pero en verdad. Esta es una película. Que todo el mundo tiene que ver. Y quizás un poquito más largo de lo que a mí me gustaría. Pero el ritmo narrativo es tan fluido. Que realmente no. Es un peliculón. Cuando él está viendo a las gangas. A punto de enfrentarse. Y está en la torre. Básicamente riéndose de los dos grupos. Porque ya están frente a frente. Ya tienen que pelear. Por esta versión distorsionada del honor. Y es súper interesante. Ver esta película. Y como les dije. Estoy loco por formalmente reseñarla. Estoy aquí. Sentado. Sin ningún tipo de libreto. Así que con eso paso. A San Juro. La secuela. Hecha un año después. Ese fue el primer replac. Porque normalmente. Estas películas. Cuando las hacen un año después. No tienen. El mismo peso. No tienen. Por lo menos para mí. Lo mismo pasa con Lady Snowblood. Que la primera película para mí. Está espectacular. Y la segunda. Tiene sus cositas. Pero se queda corta. Cuando llegamos a San Juro. De 1962. Esta vez. El título. ¿Verdad? El nombre que el personaje se auto. Puso. En Yojimbo. Esta película. Cuando empezó. Pues. Básicamente empezó de la misma forma. Que Yojimbo. En el sentido de que. Este personaje. Entra a un conflicto ya. Existente. La película empieza con. Este grupo de personas. Están en. Como un shrine. Es un grupo de nueve samuráis. Que. Son rodeados. Por. Un montón de. De samuráis. Y nuevamente. Una película que trata sobre la corrupción. Lo que pasa aquí. Es que. Este grupo de nueve samuráis. Se tiene que enfrentar. A estos cientos de samuráis. Pero. Los del gobierno. Piensan que el grupo de nueve. De samuráis. Son muchos más. Piensan que esto va a ser una guerra. Entre cientos. Y cientos de samuráis. Cuando este clan. Es bien pequeño. Solamente hay nueve. Así que. Sanyuro. Entra en el conflicto. Y. Ayuda a estos samuráis. A que. Los otros siguen pensando. Que son muchos. Y aquí vemos. Como al principio. Desconfían de él. A pesar de que los miran. Como samuráis. Y sus habilidades. Verdad. Con la espada. Pero no confían. En sus tácticas. Y en su experiencia. Sobre todo. Y. A lo largo de la película. Él va demostrando. Verdad. Que él siempre está. Un paso adelante. No tan solo de los malos. También de los buenos. Y muchas veces los buenos. Se ponen en peligro. Por no escucharlo a él. Pero que pasa. Esta película. Es una comedia. Sanyuro. Es una comedia. Y eso es algo. Que no me esperaba. Después de ver Yojimbo. Porque Yojimbo. Tiene humor. Pero no es una comedia. Sanyuro. Casi una parodia. De Yojimbo. Y. Eso me sacó. De. Del juego. Básicamente. Mientras la veía. Pero mientras. Va pasando la película. Y más. Voy. Aceptando la película. Por lo que es. Puedo decir que también me gusta. Y que la voy a volver a ver. Y que. En un futuro. Espero también reseñarla. Porque son ambas. Películas. Muy buenas. Quizás lo más frustrante. De Sanyuro. Y Yojimbo. Es que no hay una tercera parte. Con. Toshiro Mifone. Y Kurasawa. Haciendo un cierre. De esta. Trilogía. Porque no existe. Una trilogía. Una duología. Solamente son dos películas. Y eso me molesta. Porque. Quiero ver más. De estos personajes. Es divertido. Y. Y quizás pudiste haberle hecho un plagio. De Agud and the Ugly. Que les fuera algo más. Sutil. Para entonces cerrar estas historias. Como una trilogía. Esa es la única parte frustrante. Y en mi mente. Está todo el tiempo corriendo. Después de ver ambas películas. Como que. Ya lo como sería. Una tercera parte. Y. Específicamente. En el escenario que puso. Una tercera parte. Que. Tomara. Prestada. Influencias de. A Few Dollars More. Y de. The Good and the Ugly. Como. Como una respuesta. Al plagio. Originalmente hecho por. Sergio Leone. En A Few Dollars. A Few Dollars. Y. Mi mente. No para. De pensar en eso. Pero. Fuera de ese viaje. San Juro. Es una película. Cómica. Y eso. Le resta. Un poco. Porque se queda. Las sombras. De Jojimbo. Pero. Una vez. Tú aceptas. Lo que es. No deja de ser. Una película divertida. Una película. Que. Innegablemente. Tiene temas. Y esto. Explota. En todo su esplendor. En su último. Específicamente. En sus últimos. Diez minutos. Esta. Esta escena. Icónica. De. San Juro. Enfrentándose. A este otro. Samurái. Y. La tensión. Es palpable. Y la ejecución. Y los diálogos. Y. Al final. Vemos. Una cara. De protagonista. Que nunca habíamos visto. Y como. ¿Verdad? Él sigue aprendiendo. En su viaje. Y por eso. Es que me molesta. Que no llegue a una tercera parte. Porque. Los temas. De estas dos películas. Estaban en la madre. Y creo que una tercera. Hubiera. ¿Verdad? Dado un. Un hincapié final. A esto. Y. De cierta forma. Siento que. Roni Kenshin. Samurai X. Es como. De. Una secuela espiritual. De estas dos películas. De cierta forma. O sea. Obviamente. Tiene su historia original. Pero. Hablando sobre este Roni. Que. No sabemos quién es. Bueno. En el caso de Kenshin. Yimura. Pues si sabemos quién es. Específicamente. Con Sanjuro. No sabemos su nombre. Pero este. Básicamente. Podría ser. Musashi. O. Podría ser. Otro Roni. Legendario. Sabemos que. En cuanto a. Su habilidad. Con la espada. En las dos películas. Él se muestra. Invencible. En nadie le ganó. So. Lo más cercano. Que tenemos. A. A una tercera parte. Sería. Roni Kenshin. Pero. Ambas películas me gustaron. Ambas películas. Tienen lo suyo. Sanjuro. Tiene un. Comic Relief. Que este tipo. Que ellos. Es de los malos. Bueno. Verdad. Del grupo antagónico. Sanjuro decide no matarlo. Porque una doñita. Que yo pensaba. También. Es como que un ángulo. En donde lo vemos. Por unos segundos. Como que. Anhelando. Tener a alguien. Con verdad. Con quien compartir. Especialmente. A una mujer. Con quien compartir. Y. Esta doña. Que es la esposa. Del líder de este clan. Que está secuestrado. Él decide no matarle. Porque la señora. Dice que no lo maten. Y Sanjuro empieza. A no cuestionarse. Pero si. A reevaluar. Lo que le hace. El uso de la espada. Cuantas personas. Él ha matado. Y quizás vemos un resentimiento. O quizás vemos. Una madurez. En el personaje. En donde. Él ya no quiere hacer esto. Aunque todavía. Se divierte. Haciéndolo. Aunque todavía. Le entretiene. Más que divertirse. Le entretiene hacerlo. Y le entretiene hacerlo. Del lado. Que él piensa. Que es el bueno. Lo vemos como. Un personaje. O como un antídoto. A la corrupción. Un antídoto. Violento. Un antídoto. Que puede ser violento. Pero un antídoto. Al final del día. Y esta película. Cuando termina. Aunque tiene que hacer. Un último acto de violencia. Es claro. Que él ya no quiere hacer esto. Y eso le da un peso. Y una profundidad. A esta película. Que es invaluable. Y por eso. Hay que verlas ambas. Aunque. Sanyuro. No está al mismo nivel. De Jojimbo. Es innegablemente. Una secuela. Digna de ver. Cuando superas. Que es una comedia. Y. Me freaking encantó. Ambas películas. Al final del día. Esto es cinema. O sea. Cinema de verdad. Y cuando tú ves. Más películas de Kurosawa. Yo obviamente. Todavía no he visto. Ni la mitad de Kurosawa. Pero estoy en proceso de hacerlo. Durante los últimos años. He poco a poco. He ido grinding. ¿Verdad? Viendo. Este. Sus películas. Porque me interesa verlas todas. Me interesa reseñar. Por lo menos. Las más icónicas. Y quizás. Mis favoritas. De él. Pero. Es tan. Acelerante. Ver buen cine. Y no solamente me refiero. A Kurosawa. Buen cine. De cualquier lugar. Ya sea. Osu. Con Toki Story. O ya sea. ¿Verdad? Los que hicieron. Powell. Que hizo. Pimintón. De Red Shoes. Y Black Narcissus. O el Casablanca. En este viaje de ver cine. Y de hablar más. De este tipo de cine. Y no tan solo de eso. También de cortometraje. Mientras más cine veo. Más sé. Que. Que menos sé de cine. Y más aprecio. Los clásicos. Y no estoy diciendo. Que las películas nuevas. Son malas. Pero. A veces son bien superficiales. Y ese yo creo. Que es el mayor problema. Con el cine moderno. Y con el público moderno. Que. Es bien superficial. Es bien básico. Y no hay nada de malo con eso. Yo disfruto. De mis películas básicas. Y superficiales. Como cualquier otra persona. Pero. Si tú quieres. Hablar. De cine. A un nivel. Más profundo. Y cuando digo. Más profundo. No estoy diciendo. Ni más intelectual. En más. Hasta cierto punto. En más emocional. Te toca ver más cine. De todo tipo. No tiene que ser. De solamente un género. De todo tipo de cine. Y para mí. Eso. Como. Crítico de cine. Por los pasados. 11 o 12 años. Esas son las personas. Que yo respeto. No la persona. Que. Solamente. Ve. Lo que sale del cine. Y quiere hablar. Y habla de eso. Porque es popular. Cool. Eso lo hace cualquiera. Eso es lo que hace todo el mundo. Si la persona que. Que ve cine. Y lo consume. Y lo aprecia como un arte. Y mientras más profundo. Te metas en eso. Más puede educar a la gente. En la forma en que te expresas. Sobre el cine. La gente puede verlo más. Como lo que es. Que es una forma. En donde se explora. Temas y aspectos. De nuestra humanidad. En donde al final del día. Podemos sacarle algo. Y. Revaluar. Nuestra propia. La humanidad. Y hacernos sentir algo. So. Como siempre digo. El cine. Es un arte bien hermoso. Es la culminación de todos los artes. Y es la culminación moderna de todos ellos. Y yo. Jinbo y Sanjuro. Y en general. Akira Kuroza. O en base a lo que he visto. Es un maestro. En esto. Básicamente. Él es el director favorito. Del director favorito. De tu director favorito. Es un director que. Sin lugar a duda. Su existencia. Cambió. El cine. Así de sencillo. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Este fue Marc de CinePR. Y será. Hasta la próxima.